Estimados amigos, buenas noches. El periodista Javier Valdés Cárdenas, fundador del semanario Río 12, fue asesinado por hombres armados el día de hoy en Culiacán, Sinaloa. Valdés Cárdenas circulaba a bordo de un automóvil Corolla color rojo de modelo reciente sobre calles de la colonia Jorge Almada cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes sin mediar palabra le dispararon. Valdés Cárdenas era autor de los libros Los Morros del Narco y Levantones. El último fue Narcoperiodismo, donde hace una relatoría de los periodistas bajo el fuego del narco. La agencia de noticias AFP, de la que Valdés también era colaborador, informó que fue atacado a balazos afuera de las instalaciones de Río 12. El fallecimiento de Valdés de 50 años eleva a 5 los reporteros asesinados en lo que va de este año en este país, uno de los países más peligrosos, México, para ejercer esta profesión del periodismo. Javier Valdés Cárdenas era uno de los periodistas más respetados de su estado. A lo largo de sus casi tres décadas de carrera, informó activamente sobre el cártel de Sinaloa y el desenlace de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente encarcelado en Estados Unidos. 2017, estimados amigos, está siendo un año negro para el periodismo en México. A la muerte de Valdés, este lunes se suman otros tres asesinatos en marzo y uno más en abril, después de que se batieran todos los récords en 2016 con 11 homicidios. De acuerdo con la ONG, Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país más peligroso para ser periodista después de Siria y Afganistán. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció a principios de mayo la impunidad que existe en México ante los homicidios de comunicadores. Descanse en paz, Javier Valdés Cárdenas, fundador del semanario Río 12. No, no estamos rebasados ni mucho menos. Lo que sí digo es que no es una situación que nació ayer. Esto viene de mucho tiempo atrás. Es una situación histórica. Pero ha habido momentos, ha habido momentos, el 2011 fue un año muy violento. Señor, no es una situación que nació ayer. Pero no es una situación que le está atacando a usted. Bueno, mande. No es una situación que nació ayer, pero es una situación que le está atacando a usted. Y es una situación que, por eso yo la estoy, la asumo como tal en la parte que corresponde como ejecutivo del Estado. Y por eso es que he pedido el apoyo de las autoridades federales. Generar las investigaciones para resolver este tipo de casos. ¿Se va a investigar por la vía periodística? ¿Eso para un asesinato precisamente por el crisis de su trabajo? Bueno, por supuesto que las actividades que Javier ha ido realizando repercuten en una línea de investigación necesariamente. Ahorita lo que nos importa sobre todo es salvaguardar la integridad de los integrantes del periódico, del semanario. Nos interesa sobre todo particularmente la familia de Javier. Ahorita ya los peritos están generando el levantamiento correspondiente. Las instituciones del Estado mexicano hemos entrado en contacto particularmente por la gran repercusión que guarda cualquier asesinato, por supuesto, pero particularmente este hecho con Javier que nos duele a todos. Javier era un amigo en lo personal, además, con un gran respeto profesional a su trabajo. Así que este sentido nos compromete, por supuesto, a todos los integrantes de la Fiscalía. Estar muy atentos también al trabajo que de manera coayuvada tenemos que hacer con la Procuraduría General de la República. Les decía también que en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, con el programa de atención agravio a periodistas, tenemos que estar muy en contacto particularmente con los medios. La garantía, por lo menos inmediata, que guardamos es que la institución está abierta a escuchar la inquietud que genera esto, a resolver inmediatamente ahorita mecánicas de atención que debemos de generar al gremio. Ahorita mismo también he entrado en comunicación con las instancias del Poder Ejecutivo para atender precisamente este reclamo en particular, que es lo que tenemos que hacer de inmediato, no nada más las instancias, en este caso, investigadores del delito como es la Fiscalía, sino también aquí merecemos también generar un programa y un proyecto para el resguardo en materia preventiva de todo el gremio periodístico.